Vamos a garantizar que no aumenten los impuestos ¡No! ¡Ahora les voy a contestar! ¡Pérame, espérame! Ya no es como antes Antes aumentaban los impuestos Ahora ya no hay aumento de impuestos Ni impuestos nuevos ¡Dos! Antes habían gasolinazos ¡O ya se les olvidó! Antes habían gasolinazos ¡O ya se les olvidó! Ahora ya no hay gasolinazos Y ya estamos construyendo una nueva refinería Para dejar de comprar la gasolina en el extranjero Y cuando tengamos ya autosuficiencia en combustibles Entonces sí, vamos a bajar el precio de los combustibles De las gasolinas ¡Ya no ha aumentado la deuda! ¿Cómo entonces es que estamos financiando el desarrollo? No permitiendo la corrupción Y acabando con los lujos en el gobierno Ya no hay corrupción arriba Y se tiene que ir limpiando de arriba para abajo ¿Cómo se barren las escaleras? Dando el ejemplo ¡Arriba! Yo les puedo decir Y aquí están medios de comunicación Y si digo algo que no es cierto Ya te hace un gran escándalo Este, miren Puedo decirle Mi pañuelito blanco Ya no hay corrupción ¡Arriba!